Saludos a todos, bienvenidos a esta edición de La Opinión Podcast. Esta es la parte 2 del video que lanzamos. Es posible que Israel alcance las mismas fronteras que tuvo para los tiempos salomónicos. Y estamos discutiendo eso. Por eso, dijimos que la promesa que Dios le había hecho en la Biblia al pueblo de Israel por medio de Moisés era que el territorio sería desde el desierto, acá abajo, hasta el Líbano, acá arriba, desde el Éufrate, que está el Éufrate, vamos a poner otro mapa, yo creo que es esto, desde el Éufrate hasta el Mar Mediterráneo. Eso sería un total de 777.000 millas o kilómetros cuadrados. Y entonces también dijimos, este es el mapa de lo que alcanzó el rey Salomón. Ese mapa contiene 77.000 kilómetros cuadrados. O sea, el pueblo de Israel solamente alcanzó el 10% de la promesa que Dios en un momento dado le hizo al pueblo. Pero juzgar las razones por las cuales se logró eso, pues mira, pueden ser muchas, ¿entiendes? Por el lado espiritual, pues el pueblo se desconectó de Dios y empezó a hacer las cosas como le dio la gana. Y de hacer las cosas como le dio la gana, pues le llegaron unos juicios de Dios, de parte de Dios. Entonces, en una explicación un poquito más política, pues Israel se divide. Por aquí en el sur, ¿dónde está Jerusalén? Aquí está Jerusalén. Esto, más o menos, se quedó siendo el territorio de Judá. Y de aquí para arriba, pues entonces sería el territorio de Israel. Y por acá arribita, pues estaría, no creo que lo voy a poner, pero por aquí arribita estaría la ciudad de Samaria, que sería la capital de Israel. El gobierno de Israel, estaba Abraham, estaba Isaac, y de Isaac nacen dos hijos, Jacob y Edom. Edom, míralo aquí. Ese era el hermano mayor de Jacob. Jacob, por unas cuestiones, pues Dios le cambió el nombre por Israel, el que contienda con Dios. Y de Israel salen doce hijos. A ver si me muero, me acuerdo, porque hace tiempo no lo menciono, pero yo sé que estaba Rubén, yo sé que estaba Judá, sé que estaba Dan, Están, 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 Están y Sabulón, y por ahí vamos, hay un montón de otros hermanos. Cuando el pueblo de Israel sale, y José, Benjamín y José, José es importante porque es el que le salva la vida a su padre y a su hermano, cuando empieza la hambruna en esa región. cuando sale el pueblo y se asienta en lo que es Canaán, antes de que se llamara de otra forma era Canaán pues cuando sale el pueblo y se asientan en Canaán la tribu de Leví es otro más la tribu de Leví se convierte en la tribu del sacerdocio o sea que ellos no van a ocupar un territorio, sino que otras tribus, las tribus se van a encargar de mantener a esa tribu, la tribu de Leví entonces me parece que Manasés, uno de los hijos de José sustituye esa tribu en territorio el territorio de Manasés iba a ser el territorio más grande ocupaba dos espacios al oeste del Jordán y al este del Jordán si no me acuerdo estoy ahí tirando lo que ha aprendido de la iglesia, entonces estaba la otra tribu que sería la tribu de Efraín, que es el otro hijo de Manasés perdón, de José Manasés era el mayor Efraín era el menor entonces la tribu de Efraín es una tribu que dentro de la historia de Israel va a ser bien importante va a ser una tribu que se me encarga mucho del gobierno de Israel ok y eso era una chavienda o sea, eso era una chavienda cuando David quería gobernar David tuvo que bregar con unas cuestiones políticas verdad, porque inclusive la misma tribu de Judá no tenía el mismo prestigio que tenían otras tribus como la misma tribu de Efraín la tribu de de Saúl que era la tribu de Benjamín que era el hijo menor el último y no tenía tanto territorio o sea, que cuando él es escogido pues también él tiene que bregar con con unos hichos políticos dentro de dentro de la dentro de ese territorio de Israel entonces pues esas tribus se van para el sur para el norte las de Israel y en el sur se queda este Buda el el dominio de de la tribu de Salomón se extiende hasta Moab se extiende hasta Amón y al sur lleva hasta el Golfo de Acabá que eso ya lo mencionamos que es una ruta bien importante este pero con todo y eso mira esa es la expresión esto todo esto es la expresión más grande del del reino de Judá aquí es bien importante fíjense en esto ¿qué dice ahí? Gaza ¿verdad? pues ese territorio donde ahora mismo se está peleando yo creo que ahora se extiende un poquito más aquí llega hasta aquí algo así ¿ok? Filistea los filisteos siempre estuvieron peleando con los israelitas siempre ¿se acuerdan de Goliat? el tipo era filisteo nada más te tengo que decir era una pelea tremenda todo el tiempo estaban peleando batallando peleando con el reino de de Salomón y de David este pueblo se mantuvo a raya pero no pudieron anexarlo mira mira miren miren no pudieron con Salomón con todo su poder a lo mejor era un estado vasallo yo creo que fue un estado vasallo le daba le daba a Israel un un impuesto otro reino que es bien importante que es el de Fenicia que aquí está esto se combina con esto es lo que se llama el Líbano por esta parte se combina con el Líbano y con con Sirio la cuestión tampoco pudo ser anexado pero esta gente se hizo aliada de 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 Salomón pero para que usted vea que para que usted entienda la historia ¿verdad? lo que hoy es Moan y Amón hoy es el Líbano ¿ok? esta parte de aquí más o menos es Cisjordania ¿ok? pero en los tiempos de Salomón mira lo que era no era no era ¿sabes? fue un territorio que se le quita a Amón en la batalla ¿ok? pero fíjate siguen siendo un reino no dejaron de ser un reino lo único lo único que pasa es que Salomón logra invadirlo y hacerlos parte de su reino pero ellos siguen siendo un reino o sea que aquí tú siempre vas a tener resistencia aquí tú siempre vas a tener resistencia tal vez hay unas unas secciones dentro de Israel que Israel logró meter su cultura y establecerse e imponerse pero hay lugares donde se mantuvo un fuerte nacionalismo ¿verdad? si lo tenemos que decir así ¿verdad? un fuerte nacionalismo que no termina no termina simplemente pues voy a esperar a que tú te debilites y cuando tú te debilites pues entonces yo declaro mi independencia y pasó y sucedió sucedió porque luego cuando empiezan las invasiones de imperios mucho más fuertes más poderosos que Israel pues la Biblia habla de de la burla que Amón y Moam hacían al reino de Israel este ahora déjame ver por aquí ahora mi pregunta es esas fronteras son las que debería buscar Israel en el día de hoy o sea es una pregunta que hay que hacerse realmente el Estado de Israel debe buscar expandirse con lo que fue la promesa bíblica de 777 mil kilómetros o sea son preguntas que uno se tiene que hacer debe buscar el Reino el el Estado de Israel exactamente las mismas fronteras que tuvo con el Reino de Salomón pues son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer porque hay que ser como se dice tenemos que ser más tenemos que ser este de alguna forma más razonables verdad en lo que se puede alcanzar y lo que verdad no se debe alcanzar y a veces uno se pone en unas peleas por unos territorios y realmente pues es algo que hay lugares donde siempre vas a tener resistencia siempre y hay lugares que inclusive por más que tú te empeñaste eso fue que tú en el pasado lograste imponerte bajo ese Reino pero nunca hubo una transformación cultural nacional en esos lugares o sea en Jordania nadie se siente judío o sea nadie se siente así esos son elementos que también se tiene que se tiene que valer mira la realidad es que la promesa de 777 mil kilómetros Israel nunca lo logró ahora hay hay estados o reinos que lograron conquistar grandes proporciones de terreno que pena que no tenía no tengo los mapas aquí pero por ejemplo consideren Mesopotamia Sumeria primero el pueblo dominante entonces primero está la alta y la baja Mesopotamia entonces primero los pueblos o conquistaban la alta Mesopotamia o conquistaban la baja Mesopotamia pero luego de eso hubo un pueblo que pudo conquistar toda la Mesopotamia y después hubo otro pueblo que no solamente conquistó la Mesopotamia sino que se metió para el Medio Oriente y después hubo otros pueblos que no solamente llegaron hasta el Medio Oriente como el caso de Babilonia otros que se fueron hasta Egipto ¿me entiendes? los persas llegaron yo no sé hasta dónde los persas tenían 126 o 127 provincias desde la India hasta acá hasta el Medio Oriente ese era el reino de los persas reino inmenso ¿entiendes? entonces después vinieron los griegos que también fueron un gran imperio a través de Alejandro Magno que conquistó también Egipto conquistó el Medio Oriente conquistó Mesopotamia y yo creo que también llegaron hasta Grecia volvemos con esa historia y hasta que llegaron los romanos hasta que llegaron los romanos voy a buscar el mapita aquí Medio Oriente no se va a ver mucho tenía que venir ready para eso ok pues todo esto todo esto los romanos también lo conquistaron toda la franja la franja norte de África el Medio Oriente lo que era Irán el caucásico por acá todo eso lo conquistan los romanos ok entonces pero el reino de Israel nunca fue ese tipo de reino no lo fue el reino de Israel este si fue un reino grande pero no logró la frontera a lo mejor si no se hubiesen dividido como se dividieron pues a lo mejor pues quien sabe pudieron haber sido un reino mucho más grande y convertirse tal vez en un imperio pero entonces el reino de Israel va a conquistar pero va a conquistar de otra forma pues poco a poco las tradiciones judías se expanden y la gente empieza a apreciar lo que o sea esos conceptos de la familia como la venía de los judíos etcétera aunque los romanos también tienen un fuerte sentido de lo que es familia y por ejemplo la casa era un culto entiende la diosa vespa la diosa del hogar y que se yo este que también era fuerte los judíos pues no directamente pero a través de Jesucristo pues hay una conquista ¿me entiendes? porque la idea de Jesucristo ¿verdad? de la idea que yo sigo ¿verdad? el Dios que yo sigo pues se regó por el mundo ¿me entiendes? y siempre hay siempre su forma de conquista ¿verdad? pero a nivel cultural pues o sea la civilización occidental está bajo está bajo las bases del cristianismo claro tenemos nuestros amigos los griegos también tenemos nuestros amigos los romanos que también son importantes dentro de esa tradición ¿verdad? y dentro de esa expansión en la civilización el conocimiento las leyes los griegos pero también el evangelio o sea el cristianismo este el bendito capitalismo este se basa en las bases de trabajo fuerte y donde aprendimos eso del trabajo fuerte pues en la biblia en los evangelios en el antiguo testamento sabe que pues este pero el detalle con esto es que aunque tú tengas un gran imperio aunque tú tengas un gran imperio tú sabes muchas veces esos imperios no pueden volver para atrás a reconquistar las cosas ¿sabes? usted va a Rusia Rusia está en el intento de volver a convertirse en la potencia que alguna vez fue allá cuando el tiempo de la Unión Soviética Roma no ha vuelto a levantarse ¿entiendes? los británicos ya su tiempo pasó ya todo el mundo sabe los trucos a lo mejor quien sabe mil años puede pasar pero no no ha sucedido y al contrario lo que ha sucedido es que los 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 que fueron sus pescolonias se han separado de ellos y ahora son tan fuertes o más fuertes que ellos por ejemplo los británicos no no creo que los británicos puedan volver a menos que ¿verdad? pero que puedan volverse otra vez a meter a la India y conquistarla va a ser bien difícil y más con una India que ya tiene cuestiones nucleares y vaina claro yo no sé si los misiles llegan a allá a las islas británicas pero que la cosa cambia sabe que una vez que sale la potencia dominadora pues las fronteras imperiales se van a pique y cada cual busca su espacio que fue lo que le pasó a la India cuando se salió los británicos pues Pakistán se fue por su lado este Afganistán y y todos esos países se fueron por su lado entonces eso mismo pasa este con con lo que es Reino de Israel sabe una vez que que Reino Salomónico va cayendo Roboán cae pues estos pueblos ven la debilidad del imperio y vuelven otra vez a sus viajas fronteras y sacan sacan el imperio dominante de su lugar entonces este por ejemplo Grecia pues tuvo Egipto tuvo mucho tiempo bajo Grecia pero cuando entonces cae cae Grecia pues entonces ellos pues tratan de volver digo no fue paso porque lo que hizo fue que se se dio con los romanos pero usted entiende el punto ¿verdad? por lo tanto yo no sé si el paso lógico en estos momentos para Israel moderno es buscar alcanzar las mismas fronteras que tuvo bajo el dominio salomónico ¿ok? porque realmente ¿y cuánto duró? ¿cuánto duraron esas fronteras? esas fronteras duraron como 40 años que fue el tiempo de vida de Salomón luego de eso vino su hijo a gobernar y Israel se divide pues por lo tanto si si Israel quiere ahora buscar esa misma frontera pues yo diría que pudiera ser un error y pudiera como que entrar en una política de ser un mal vecino ya nosotros vimos el mapa este importante mapa donde yo te presento cuáles son los vecinos que tiene Israel que son vecinos grandes fuertes y poderosos mira Rusia digo no estaba hablando que Rusia ¿verdad? pero así de importante es este Medio Oriente tú sabes y yo no sé si si para Israel sea razonable empeñarse en buscar esta misma frontera o establecer mejor unas políticas donde yo trate de ir convenciendo eh a distintos pueblos para que reconozcan mi presencia en el lugar mi presencia en el área y yo creo que eso es lo que está haciendo Israel porque por ejemplo Arabia Saudita ya reconoce el Estado de Israel aunque en este conflicto está neutral Egipto reconoce al Estado de Israel aunque en el conflicto está neutral Jordania reconoce al Imperio al Imperio al Reino al Estado de Israel pero en el conflicto está neutral ¿entiendes? hay unos países y Turquía Turquía también reconoce a Israel que eso es importante pero en el conflicto pues está neutral o sea yo creo que eso es bien importante en estos momentos dados yo creo que también es bien importante que ¿verdad? que que entremos en en políticas más consideradoras de parte de de Israel estamos en una estamos en una guerra ahora mismo casi una guerra fría donde hay unos poderes que están en el en el pico y hay unos poderes que quieren ascender ¿entiendes? entonces todo conflicto pues es parte de todo conflicto y a lo mejor ahora no se ve pero ya cuando pasen 20 o 30 años pues la historia va a decir mira este conflicto tuvo mucha relación con esta situación y con el advenimiento del nuevo poder que es el BRICS ¿ok? fíjate que tenemos problemas en Ucrania ¿cuál fue el el líder de Israel? pues Rusia y Rusia donde está está en el BRICS claro la gente del BRICS pues le dijo mira de verdad que te pasaste pero como quiera que sea no lo han votado el G7 cuando invadió Crimea votaron a votaron a Putin o sea que estamos en un momento donde hay un poder prevaleciente y hay un nuevo orden que quiere ascender y así lo dijo Putin y lo dijo el presidente de China es un nuevo orden ¿ok? usted tome lo que usted quiera pero es un nuevo orden y estos países yo no confío yo sé que Estados Unidos sin vergüenza y ha hecho cosas bien malas y yo sé que Europa también se ha movido pero dentro de todo siempre bregamos con la cuestión de la democracia hay una constitución hay unos derechos unos derechos civiles y que se yo y por ahí nosotros podemos montarnos ¿entiendes? pero además gente esa gente no cree en democracia este entonces pues Israel puede ser parte de esos conflictos bélicos que se asocian con con esta situación Israel puede ser inclusive parte de una distracción de parte de Rusia Rusia es mega amiga de Irán Irán le facilitó el equipo a Amas Amas no tiene con qué combatir a Israel Amas lo único que tiene es un buen teléfono celular y la controversia pero fuera de eso Amas no tiene absolutamente nada ¿sabes? Israel ha hecho lo que le ha dado la gana ¿sabes? Amas no ha presentado ningún tipo de resistencia a Israel entonces pues ¿qué pasa? aquí uno puede tirar varias historias de conspiración ¿me entiendes? y uno puede ponerse a imaginar pero yo creo que aquí quien más ha salido mal ha sido en la misma franja de Gaza porque le dio la oportunidad y la razón para que entonces Israel sí se meta y termine y diga se acabó que no va a haber nada no va a haber nada ¿por qué? porque tú estás poniendo en riesgo mi seguridad entonces la gente dice Israel siempre está declarando su seguridad bueno pero ¿qué pasó? ¿sabes? muchas de las cosas que hace Israel es para eso mismo evitar la situación y como que ahora le vino la situación es extraño que justo en el momento cuando Netanyahu tiene los problemas políticos que está teniendo en Israel por unas decisiones con las cortes pase este suceso ¿me entiendes? que todo se combina patriotismo nacionalismo ataque estilo otro para aquí y para allá pero también vemos vemos que poco a poco problemas problemas se activan a nivel mundial se le pone más presión al mundo económico del G7 ¿sabes? ya se ha gastado un montón de dinero en Ucrania ahora viene Israel gracias a Israel tiene dinero y ha podido bregar todavía no me he metido los datos para ver cuánto dinero se ha gastado ¿ok? pero tú te imaginas que mañana claro va a ser bien difícil porque la 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 frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur está bien vigilada pero creyamos eso de Israel y mira lo que pasó ¿ok? pero imagínate que el tipo de Corea del Norte se vuelva loco y diga vamos a atacar a Corea del Sur vamos a anexarla a la Brava otra vez porque ese no es tu territorio o no imagínate que se active el problema de Taiwán y China ¿entiendes? todos claro viéndolo desde acá todos son problemas que yo puedo adjudicar al advenimiento del BRICS al advenimiento de ese nuevo poder que quiere llegar ahora mi opinión con con relación a este conflicto y las fronteras ¿verdad? yo entiendo que hay hay pueblos bien fuertes rodeando a Israel ¿sabes? tú puedes establecer tu confianza de que nada me está apoyando Estados Unidos ¿ok? tú puedes establecer tu confianza en eso pero ¿y si mañana Estados Unidos caen? y tú no tienes buenas relaciones acá o sea que tiene que llegar el momento en que tú pienses más que nada en tu política interna en no complacer por ejemplo los caprichos no complacer por ejemplo los caprichos de Estados Unidos o de cualquier otra nación que esté por ahí dando vuelta y tú te concentres en lo que es tu política claro sin desatender a los que son tus aliados porque realmente ellos te ayudaron pero que tampoco tú sirvas como que el paracleto ¿verdad? porque el que está bregando con las situaciones eres tú Estados Unidos estamos acá porque tiene que bregar con las situaciones y con el malestar que tienen los agentes eres tú tú sabes y yo creo que que ya le establezca una institución imperialista en el lugar pues yo creo que a lo mejor no es lo mejor partiendo de la premisa de como dije ahí hay unos vamos a poner aquí el mapita de la otra vez hay unos grandes países que si te pones a buscar pelea con esa gente pues vas a tener problemas y no solamente eso que conflictos como estos son los que desatan guerras mundiales entonces viene viene Irán y dice pues yo voy a atacar a Israel entonces viene y se mete a Estados Unidos entonces Rusia es aliado de Irán entonces Irán dice pues si se mete a Estados Unidos me meto yo y ahí tenemos una tercera guerra mundial y nos mandamos a chaval por lo tanto tiene que haber un momento de diálogo yo creo que ya ya se ha hecho lo que se ha hecho ya vi unas informaciones que ya ahora Israel va a entrar a pie y entonces va a empezar a buscar y a localizar va a hacer un un trabajo más técnico más específico espero que todo salga bien y que de una vez por todas se pueda solucionar este problema yo creo que a más el problema ha sido a más realmente porque ya hay ya hay ya hay estados palestinos que quieren negociar con Israel pero yo creo que el gran problema es a más que sigue con con la cuapería esta yo creo que verdad resumiendo yo creo que Israel pues tiene que establecer una política de buen amigo de buen vecino empezar a crear puentes este empezar a a parar su cuestión imperialista yo creo que yo creo que lo que tiene hasta ahora yo creo que le está muy bien este yo no sé si puedo alcanzar ¿verdad? sacar de una vez a Cisjordania de allí los palestinos tienen derecho a existir en ese en esa región este la franja de Gaza ¿verdad? sin amas pues yo creo que funcionará muy bien pero vuelvo y repito a la hora ¿verdad? yo seguiré buscando información porque lo que te puedo decir ahora mi especialidad es historia de Puerto Rico te conozco de Estados Unidos te conozco de Estados Unidos te conozco de Europa ¿entiendes? yo ahora me estoy empapando con este tema que es el Medio Oriente y tengo algo de conocimiento de lo que pasó en el sudeste asiático pero ahora es cuando yo estoy pendiente a lo que es esto y a lo mejor hoy tengo esta información mañana pueda tener otra y si tengo otra pues entro y la doy como creo y como pienso bueno nada mi gente este de verdad le agradezco mucho por haber estado aquí si te gastas hasta el final del video muchas gracias quiero decirte que en la descripción del video tengo las redes en las cuales me puedes seguir en Twitter y en Facebook también está mi Spotify que ahí es donde puedes conseguir la opinión o por aquí mismo ¿verdad? está aquí por aquí o por el YouTube también en Apple Podcast este este contenido lo puedes lo puedes alcanzar si no si no quieres usar el YouTube y nada estamos gozando nos vamos a ver el próximo sábado si Dios lo permite y espero que mañana domingo a ver si puedo conectarme con con el Panamani el maestro los controles y podemos tener nuestro cafecito entonces seguir hablando de otros temas que para mí yo sé que para usted también son bien importantes bueno mi gente muchas gracias muchas gracias y nos vemos luego bye chau chau